hola gente estamos en una nueva vídeo reacción estoy aquí voy a reaccionar a portavoz un tema que se llama desde con dj y lo que está leyendo no lo voy a pronunciar porque mi lengua en serio que me la puedo morder bueno gente vamos a ver qué tal antes les voy a recomendar mi tema salió hace cinco días está por llegar a las 500 visitas y la verdad me hace muy feliz eso hoy llegamos también a los 100 likes y la verdad me parece muy bueno de verdad muchísimas gracias por el apoyo se notó que le gustó a la gente y gracias por todo el reconocimiento que están dando a mi música me pone re feliz y ahora sí sin más nada que decir vamos entre estos 1 hace mucho que no traía portavoz no les voy a mentir tengo un poco de sueño lo que siento me lo dejo adentro y no cuento nada nunca sido el típico tipo soy distinto químico solo rabiando en un micro se me quitó lo tímido frente tuyo esperando el momento de ver tu humanidad la suavidad de tu cuerpo con vecinos y hermanos peleando por lo nuestro aprendí a levantar la mano y habrá frente al resto no fui un cansa ni un maleante piante aprendí que hacer poca no significa ser ignorante que choro de verdad pelea por ideas grandes no hay no sé qué es choro si me lo pueden decir wow amigo me encanta me encanta este rap lo que está haciendo ahora me está encantando muchísimo en general me está encantando el rap chileno de todo lo que estoy reaccionando Zvlade, JSTMC, Mantoya y Gossiera Pazkull, portavoz me encanta el rap chileno me estoy volviendo fan la lírica me parece muy real la corriente en la heavy no siempre contra mi gente mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerlo estricto así como los gritos de mi madre mi rap es un delito y yo soy el culpable de hacerlo estricto así como los gritos de mi madre te quiero mamá te amo mamá yo solo hago rap con las ganas que juega el andré el ventilador cada solas vinieron después estamos en esto antes que existiera el internet desde que el rap vive en mí de eso me enamoré te temo con su ronda de freestyle entre los grandes con luz y un poco confidencial en el parlante cortando buenos ampers del corte mi vida en santiago norte patinando y en changa de basque rapando con lo que había esta poesía aprendí a servir porque a mí nadie me lo hacía me está encantando cantando canería de lo que muchos se creían me hizo confiar en mí y andar con autonomía he cortado yo aprendí con mis brocas de mi pobla esta forma de dominar la prosa la forma de informar sin que sepa y mi nombre no quiere decir que me conozcas y que sepa y mi nombre no quiere decir que me se nota que son muy tecniqueros a la hora de escribir los chilenos y me encanta amigo me encanta el rap chileno o sea todo lo que estoy escuchando el rap chileno me encanta no hay uno solo que yo diga uuuh que buen tema no todos son temazos todos me impresionan de verdad me parece épico los noto muy real a los chilenos que han reaccionado a los raperos de ellos y de verdad que me está fascinando se va recomendando y vota a la parte de comunidad por si quieres una semana de atracción de raperos chileno igual no sé cuándo veas esto pero si lo ves hoy ve y vota si lo ves yo que sé 2,5 años no importa pero pásate a mi tema me conozcas Juanita Jive es mi pobla mucha honra así de siempre así de corta bendito rap querida rima querida meditabilidad y me subiste arriba la autoestima no fue un psicólogo no lo hizo en la escuela frente a un micrófono subió mi frente por vez primera querido rap bendita rima querida meditabilidad y me subiste arriba la autoestima no fue un psicólogo no lo hizo en la escuela frente a un micrófono subió mi frente por vez primera la de José escuela la de José escuela la de José escuela la de José escuela no me enteras en mi escuela como se la duela no sé cuantas veces dije que me encantó pero me encantó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias por estar aquí, por disfrutar este tema conmigo. De verdad suscriptores me hacen conocer temazos que me impresionan, me encantan, me fascinan. Son temas que voy a escuchar día a día. Hay temas que me cambiaron muchísimo la vida de los que me han recomendado. De verdad mi manera de pensar se ha vuelto más grande y de verdad que me hace ver el mundo totalmente distinto. Como ahora me está haciendo ver el rap chileno de alguna forma lirical pero con muy hip hop podría decirse que lleva esa esencia. Y de verdad me parece increíble. Y bueno gente eso fue todo de mi parte. Espero que les haya gustado. No olvides pasarte, darte un like a mi tema. Recuerda más que nada que si estás aquí es porque el rap nos unió. De... De...